Mía Bonita Es una obra que habla de muchos abusos Desde la policía, desde la política, desde la religión Y es un pretexto este para hablar de nosotros Para hablar de las cosas que están sucediendo Y lo hacemos a través de alguna forma de humor Con canciones, con danza Pero como soy alpiva y soberana Nacionalista, anti-impedalista y anticolonialista Me llamaré Mía Bonita Perro en Quichua Yo creo que el mensaje principal es apostar por la vida Es apostar por el respeto hacia las personas Como lo decíamos en algún momento No pretende la obra ser mesiánica ni profética Sino decir, mira, aquí está una vida en escena Que tiene todos estos tipos de situaciones que le pasan Y posiblemente el espectador se pueda identificar con alguna de ellas Para disfrutar de los mejores espectáculos tienes que venir a Loja Una ciudad maravillosa y hospitalaria Ven al Festival Artes Vivas de Loja